Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 77 de la telenovela turca Todo por mi hija. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Zeynep. Todos los conocidos de Kaide están en su casa acompañando a sus seres queridos en su pérdida. Zule entra a la casa y le pide a Zeynep que hablen afuera por un momento. Ellas salen a la terraza y Zule le dice que quiere terminar la conversación sobre la adopción que tuvieron ayer en el hospital. Ya que todos están de acuerdo con la adopción de Melek, entonces es mejor que hagan los trámites de una vez. Zeynep le pide que se sienten y al ver un poco extraña a Zule le pregunta qué le sucede. Zule le cuenta a Zeynep que ha desenterrado un poco de su pasado. Acaba de enterarse que Zengis se quedó con un dinero que los padres de su difunto esposo le dejaron, pues él había sido desheredado porque no querían a Zule como parte de su familia. Luego de que su suegra murió, la familia se arrepintió y le enviaron dinero, pero Zengis lo recibió y nunca le contó a ella. Se acaba de enterar y fue por un error de Zengis. A Zeynep no le sorprende que Zengis haya hecho algo como eso. Zule le dice que se encargue de todo y será la madre de Melek, pues no quiere que Zengis tenga ningún derecho sobre la niña. Zeynep le dice que al tener su aprobación, entonces el resto del proceso será fácil. Unos días después, Zengis le dice a Zule que ya ha esperado un tiempo prudente e irá a presentar sus respetos a la familia Gunes. Además, deben hablar de la parte que les corresponde por la herencia porque una vez muerta Kaide, la herencia ya es legítima. Zule le dice que no se molesten ir porque eso ya no les pertenece. Zengis dice que sí les pertenece solo por el hecho de que Melek sea parte del testamento y Melek es su hija, así que la herencia les corresponde. Zule le dice a Zengis que les ha entregado a Melek en adopción. Ya firmó los papeles y ahora Melek es legalmente la hija de Gamze, así que nada de ese dinero les pertenece. Ahora le espera un futuro mejor con esa familia. Zengis la escucha atentamente, se enoja y ríe al mismo tiempo. Él se quita el reloj y Zule derrama sus lágrimas de miedo. Por otro lado, vemos a Zeynep, Duru, Ali y Turna. Ellos están viendo diferentes modelos de habitaciones para Turna y esperan a que Gamze regrese del juzgado. Ella fue a llevar los papeles de la adopción. Gamze llega a casa y Turna la abraza mientras le agradece por lo que hizo por ella. Gamze está un poco seria y Zeynep le pregunta si todo salió bien, pero antes de contestar, la puerta suena. Zeynep abre y es Zengis junto con dos policías. Él les dice que ha ido por su hija Melek y les muestra a los policías un documento que comprueba que Melek tiene su apellido. Zeynep intenta detenerlos diciendo que ya aprobaron la adopción, pero Gamze le dice que lo que dice Zengis es cierto. Los policías le piden que entreguen a la niña. Melek alista su maleta, se despide de todos y se va con Zengis. Al llegar a la casa, Melek toma a su hermano Hassan y ve a Zule completamente golpeada en su rostro. Melek no dice nada y sube a la habitación con Hassan. Zengis le ordena a Zule que se siente y le dice que todo ha valido la pena solo por ver la cara de esa profesora. Además, le advierte que no le vuelva a dar sorpresas como esa. Luego Zengis se levanta y se va. Zeynep ve a Zengis saliendo de la casa y va a hablar con Zule. Zeynep entra con sus llaves a la casa y le dice a Zule que si es cierto que no están haciendo esto por el dinero, entonces pondrá una restricción a la parte de la herencia de Turna y así Zengis no podrá tocar el dinero. Zule le grita que no la moleste y que la deje en paz, pero Zeynep solo le dice que no dejará de luchar por su hija. Ella toma su chaqueta y deja caer su identificación sin darse cuenta. Finalmente se va. En casa de la familia Gunes vemos a Gonul preguntándole a Gamze qué fue lo que pasó en el juzgado para que no se hubiera dado la adopción de Turna. Gamze solo le dice que Zengis le extendió una trampa y seguramente tiene unas bajo la manga. Zeynep entra y les dice que eso no es cierto. Esta lucha no terminará mientras ella esté viva. Bueno, no solo ella sino todas. Durú sonríe y Gamze le dice a Zeynep que de ahora en adelante ella será su madre. Las tres hermanas se abrazan. En la noche Zengis llega a casa y encuentra el documento de Zeynep tirado en el piso. Él entra y le hace el reclamo a Zule acerca de la visita que tuvo. Zule le dice que no ha pasado nada, solo discutió con Zeynep y eso es todo. Zengis no le cree. Él le dice que seguro está planeando algo más a sus espaldas, pero ya que no le dirá nada entonces él sabe cómo hacerla hablar. Zengis toma un cinturón y levanta la mano ante Zule, pero de repente Melek toma la pala de una chimenea y grita a Zengis que se detenga y que no se atreva a hacerlo. Zengis se burla de Melek y le quita la pala. Él le dice que no la golpea solo porque debe cuidar la herencia que está su nombre, así que no juegue con su paciencia. Melek lo mira sin ningún temor y no dice nada. Zengis sube a su habitación. Zule mira sorprendida a Melek y le dice que sabe que Zengis no sería capaz de golpearla, pero Melek solo comienza a llorar y le grita que lo único que espera es que ese hombre se muera y no los moleste más. Es un nuevo día. Zeynep recibe dentro de un sobre que han dejado en la puerta el documento que dejó caer en casa de Zengis. Ella habla con Duru y Gamze acerca de quién lo habrá dejado allí. De repente escuchan a Zengis golpeando la puerta y gritando que le abran. Él está enojado porque cuando despertó no había nadie en la casa, ni tampoco ropa ni pertenencias de Zule y sus hijos. Zeynep abre la puerta y Zengis le dice que es una coincidencia que justo ayer fue a su casa a hablar con Zule y hoy ella ha tomado a sus hijos y se ha ido de la casa. Todas se sorprenden al escuchar a Zengis, pero Zeynep le dice que así supiera dónde están no se lo diría. Luego ella tira la puerta en la cara de Zengis. Duru y Gamze le preguntan a Zeynep a dónde habrá ido Zule. Zeynep les dice que Zule está intentando huir de Zengis y no de ellas. La escena cambia a Zule. Ella se ha ido a casa de su amiga Zera, la mujer que cuidó de Melec cuando era bebé y con quien siempre ha estado en contacto. Ella le dice que ya no aguantó más la situación y no podía esperar a que algo peor sucediera. Su amiga le dice que las puertas de su casa siempre estarán abiertas para ella y sus hijos y que debió haber ido antes de que su esposo comenzara a maltratarla. Ellas se sientan a comer con Melec y Hassan. La señora Zera recibe una llamada de Zengis, pero ella le dice que no sabe nada de Zule y ni ha hablado con ella en mucho tiempo. Ella cuelga y Zule y Melec sienten temor. Mientras tanto, Zeynep habla con Gonul y Ali. Ella les dice que tal vez sea una oportunidad ahora que Zule y Melec no están y que Zengis está solo. Poco después vemos a Zengis saliendo enojado del juzgado y detrás de él salen Ali, Gamze y Zeynep, quienes le dicen a Duru que ahora que el juez vio que Zengis ha ido solo, puede que cambie su opinión después de haber visto que tiene antecedentes delictivos y que no es un buen hombre. Gamze les dice que han puesto en custodia la herencia de Melec y ni la pequeña ni nadie podrá tocar el dinero hasta que ella sea mayor de edad. Zeynep dice que aún deben esperar la decisión del juez, pues él quiere hablar con Zule y luego decidirán. Todos tienen la esperanza de que todo saldrá bien. El capítulo acaba con Zule. Ella está sentada con la señora Zera en la sala y con sus hijos. Ellas están hablando y Melec va a la cocina por un vaso con agua. De repente alguien golpea la puerta. Zera abre y es Zengis preguntando por Zule. Melec y Zule se asustan al escucharlo, pero saben que ya no pueden esconderse. Poco después, Zule se sienta en un parque con Zengis. Él le dice que estaba muy preocupado y la buscó por todos lados. Zule le dice que tomó la decisión de renunciar a él y deberían tomar caminos separados. Zengis le dice que no puede dejarlo así, han pasado por muchas cosas juntos y hasta tienen un hijo que los une. Zule le dice que ella se ha quedado sin nada por su culpa. Por muchos años se ha sentido como un perro callejero, hambrienta y sola. Además, él fue capaz de tomar el dinero que le dejó la familia de su exesposo y quedárselo. Zengis le dice que si le hubiera dado ese dinero, seguramente se habría ido y habría formado a otra familia. Él toma la mano de Zule y le dice que ambos están destinados a ser unos perros callejeros que están juntos. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.